Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? España goleó por 7-0 a la selección de Costa Rica en el primer partido de ambas selecciones en el Grupo E del Mundial Qatar 2022, disputado en el estadio Alto Mama de Doha. Acá, muy muy difíciles, han pasado ya muchos ticos, no dan. Venga, venga acá, ¿todo bien señor? Pura vida. No, sí madre, pero triste madre. No, no, con 6-0 mejor jugamos usted y yo el siguiente partido, ¿no? Tal vez tiramos a Marco. Tal vez tiramos a Marco, ni un tiro al Marco, el portero parece que estaba tomándose un refresco. Cualquiera, no pasábamos la ola. No pasábamos la ola, no había media cancha. Y vos viste como nos ve la gente, como si tuviéramos una... Mira cómo nos ven, mira cómo nos ven, como pueden. Nos están dando el pésame, ¿verdad? El pésame, más o menos. Esa es la sensación, ¿no? Es la sensación, pero hay que levantarse. Mañana es otro día y vamos a ver si todavía se puede. En este momento somos la vergüenza del Mundial. En este momento lo somos. La primera vez fuimos el orgullo, ahora somos del... Sí, increíble. ¿Tu nombre? Carl. ¿De dónde? De Limón, donde lo mejor de su gente... Hola. ¿Limón es un lugar espectacular? Sí, sí, sí. Pero man, estoy tristecísimo. Pero también, ¿sabe qué? No sé si fue un error comenzar con Keylor, que no había jugado. Se vio, se vio. Se vio. Es un problema, todos. Es un buen problema. Yo sé que Keylor es un número uno, man. Pero comenzar con Keylor hoy, yo creo que falta práctica. Yo sinceramente te digo, o sea, no me quiero poner a llorar porque uno lo siente. Y es, es... Nunca me he sentado en un partido de fútbol con tanta artística. Señor, es el peor partido de la historia de Costa Rica. El peor ante los ojos del mundo, con este montón de mexicanos que los queremos mucho, pero ahí claramente ellos hacen su joda, con los argentinos, acá, que vamos Costa Rica, todo, pero ahí al final damos esta vergüenza mundial. Es definitivamente vergüenza mundial. Pero, Juan Carlos, un placer. Muchas gracias. Señor Molia, que le han pegado a Costa Rica. Tener los ojos vidriosos como yo, yo creo que... Y la gente nos ve como... Lo siento, lo siento. O sea, parece como si hubiéramos perdido un familiar aquí. Perdón por la estupidez, pero es así. Madre, faltó sangre hoy. Madre, faltó sangre. Madre, no defendimos. Madre, tampoco atacamos. Madre, o sea, no hacíamos cinco pases. No hacíamos cinco pases, madre. No, no hacíamos dos pases. Madre, al final España en uno metió ellos porque no quiso. Pero vos los viste caminar en la media cancha. O sea, los hombres iban acá, agarraban como... Y nadie los marcaba. Y ahí van los mexicanos haciéndonos la joda con todo el derecho también. Es que no nos podemos enojar. Les va a ganar Argentina, pero bueno, es otro tema. No pasa nada. Madre, sí, no. Madre, ojalá los otros dos partidos, madre, levanten, madre. Porque, madre, qué papelón, madre. Es un papelón. Es una vergüenza. Voy de nuevo. 7 a 0. Ah, bueno, no, no, te cuento. Nosotros para presentar... Salimos en el 5. Nos salimos en el 5 porque no podríamos salir en vivo, caminar casi un kilómetro. Pero bueno, ¿quieren venir a llorar conmigo o están bien ahí? Venga, papi, lloren conmigo, pero por la parte triste. Venga, papu, vengan, a ver. Yo no, me acabo de dar cuenta que quedamos 7. Yo me fui con el 5 porque venía a tener que trabajar. Yo me fui con el 5. La vara, la vara como son. Hay maneras de hacer el ridículo y hay maneras de hacerse respetar. Uno no puede venir a vacilar, a traer una disque sele, a armar un medio plancito y en el segundo tiempo venir disque a armar. Madre, se tenía que armar un buen cuadro desde el principio porque venir a probar a qué hago, a ver cómo juega el rival para luego hacer la alineación. Hay cosas en las que yo siento que... Primero no vinimos a jugar, me equivoco. Creo que, es más, nosotros, ustedes se animan a jugar, que nos convoquen para el partido contra... Por lo menos, no, yo por lo menos te pego un patadón a vos, Madre. Es que no ha sido contada. Es que esa es la vara. Mucha paja, Madre. Mucha botita, mucha cena el día antes, huevón. ¿Cómo usted va a salir a decir yo soy mejor que Luis Enrique y venir a hacer este papelón? Las palabras se las lleva el viento. Madre, uno puede decir lo que le dé la gana, pero uno tiene que venir a demostrar con hechos, ya. Madre, pero venir a hacer esos planteamientos tan suavecitos, Madre. Parece que desayunaron cereal y no desayunaron huevos, Madre. No desayunaron nada, Madre. No tocamos la bola, Madre. Frayan Ruiz, un... No hicimos un tiempo. Primer tiempo, 86% de posición. Madre, Madre. No, no, pésimo. Mal todo, mal todo. Realmente, Madre, espero que sea una cachetada, un reseteo de Windows lo que se les dé la gana. Y se los digo a los jugadores que no les gusta. Madre, aquí no estamos atacando en fanáticos a ningún jugador, pero que no saquen pecho de que no los estamos apoyando, Madre, porque vinimos hasta Qatar, carajo. Madre, ¿cómo uno va a venir a hacer la inversión o lo que sea? Al final, parte del tour y otras barras. Madre, pero uno no paga para venir a ver siete goles en contra, güey, o nadie. Madre, uno pierde tres a uno. Yo y cinco, por dicho. Dos a cero, Madre. Yo voy a decir algo, Madre. La revista española que entrevistó aquí en... Eso que se imagina, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.